La competición arranca con los dúos técnicos. Un zapateado que han estado preparando este año con Floral Baitín. Una coreografía muy potente de brazos y de piernas, muy expresiva, y en la que han pensado en todos los detalles. Incluso el bañador. El bañador es un bañador de Dolores Cortés, muy bonito, con lunares, y que creo que va a gustar mucho, y va muy a juego con la coreografía. La puntuación de hoy es muy importante porque se suma a la de mañana de los dúos libres, y es importante para llegar a la final, que es de aquí dos días. Se van a ver las casas, como siempre, con Rusia, nuestro torero rival, y con China y Canadá, que este año apenas han competido, y no sabemos exactamente en qué nivel están. Supongo que estarán bien, porque habrán estado trabajando tanto como las españolas. Pero estamos seguros que con esta coreografía van a dar una gran sorpresa.